Ya verás que algo se enciende de nuevo Aunque quieran negarlo, no pueden ocultar lo que sienten Leo, ¿me estás escuchando? Estás en la luna Deben seguir luchando Chico, Fran, chica no se puede ir Milu, no hay nada que podamos hacer, es imposible No me quiero ir ¿Usted puede abrir otro estudio con otros profesores? Violeta Este martes a las 6 Te ves, sonríe contigo